Ayer mis tigres ganan el clásico regio número 105 y hoy, bueno, Toluca y Jaguares con dos goles de Jaguares. Así es, así es. Un poquito de todo, pero felicidades por tu ya quinta victoria en fila de los tigres, están arrasando. Hoy continuó la novena fecha de la apertura 2015 con los Jaguares que buscaban cortar una racha de casi una década de no ganar en Toluca. Después de humillar a León la fecha pasada, los de la golpe ahora comenzaban con un majestuoso gol de chilena. Vendría Avilés Hurtado a abrir el marcador al minuto 38, un golazo. Los Diablos Rojos sufrían, pero buscaban el empate y al 53, el Chaca Rodríguez intentando despejar un balón, más bien anotó en su propia puerta y Jaguares dejó ir el triunfo terminando 1 a 1. Mientras tanto, en España ganaba el Barça 2-0 a Levante cuando León el Messi hizo el tercero desde los 12 pasos. Minutos después, sin embargo, falló por la misma vía. Pero, ¿quién entiende a Messi? Tras fallar ese penal, el argentino se reivindicó con un golazo al minuto 90 y los Blaugrana se impusieron 4 a 1 para mantenerse como líderes de la tabla general. Y en un partidazo en Inglaterra, el Manchester United vino de atrás para vencer de visita al Southampton. Los Red Devils perdían 1 a 0, cuando Anthony Marshall empató el partido y luego lo dio vuelta completando doblete. El Southampton volvió a empatar, pero Juan Mata definió para el 3-1. En los minutos finales, David De Gea se lució cuidando el resultado en su portería y el Man U se quedó con los tres puntos, con lo que sube al segundo puesto de la tabla, donde todavía el City es el líder. Todos los resultados de la jornada, les recuerdo con el análisis, se los tendremos esta noche en Titulares Telemundo junto a Sami Zadobni, que además vamos a tener ya el cierre de la jornada en México, junto a Casiro Aoyama, que siempre nos tiene todos los detalles, así que los esperamos. Y atentos estaremos. Muchas gracias, Ana. Con el cargo en el billar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana, a las 5.4 Centro, en Telemundo.